Me siga o no me sigue todavía, J.C., J.C. Orte, W, directamente desde la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tácturas sin ir al jean, pa' con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping, por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente, te pide el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetao, siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los ha dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues, porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue, le digo la presión y me dice, me sigue, sí Como doble, dale paleta, un ligado en la uni, era leta, con la suela, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Baby, no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel, una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como todo lo tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todos se pegan, pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega, ok, mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando, se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros, desde la base Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios, Ayer Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!